Incendio en la Abogacía del Estado por el nuevo escrito de Sánchez contra el juez Peinado. Dicen que es indecente la ampliación a la querella del presidente del gobierno contra el instructor del caso Begoña Gómez incrementa el rechazo de muchos miembros de los servicios jurídicos estatales. Las aguas de la Abogacía del Estado bajan muy revueltas. La última ampliación de la querella presentada en nombre de Pedro Sánchez contra Peinado ha acabado de desbordar un malestar que ya venía gestándose desde que se conoció la acción inicial del presidente del gobierno contra el magistrado que investiga los negocios de su mujer. Las nuevas acusaciones han sentado muy mal algunos y han agravado la sensación de que desde Moncloa se está haciendo un uso indebido de los servicios jurídicos estatales. Es indecente, aseguran fuentes consultadas. Pero ahí no dimite nadie. Por ejemplo, no dimite nadie. Perdón, Fran. O sea, quiero decir, me acuerdo de este directivo de Ciudadanos, el Mundo Bal, que ha hablado del Estado y dimitió de la jefatura de su circunscripción. El letrado mayor del Congreso, cuando ve que le van a obligar a hacer una manifiesta ilegalidad, coge y dimite. Es decir, oiga, sí, sí, usted proteste, pero no hace falta que se inmolen, ¿de acuerdo? Perdón. Pero cojan ustedes y monten una rueda de prensa a través de alguna asociación que haya de abogados del Estado. Sí, claro que también vas a hablar. O a través del Consejo General de la Abogacía. Hagan ustedes un poquito de ruido, más allá de decir, uh, esto es muy molesto. Oiga, si no está usted de acuerdo, es que a Pedro Sánchez no está imputado todavía, no está investigado todavía. No hay que defenderlo en su calidad de presidente de gobierno, sino en su calidad de esposo de Begoña Gómez. Entonces, ahí el servicio público no... Ahí hay una malversación de caudales públicos, ¿no? Porque vamos a recordar que a Pedro Sánchez... Usando a la abogacía, ¿no? Efectivamente. A Pedro Sánchez en estos momentos el juez Peinado lo llama a declarar como testigo, como esposo de Begoña Gómez. Es decir, como Pedro Sánchez Pérez Castejón. No como presidente del gobierno. Con lo cual, la abogacía general del Estado está capacitada para defender al presidente del gobierno de cualquier acusación que vaya contra él. No a favor de Pedro Sánchez. Con lo cual, desde ese punto de vista, el Estado, Sánchez y Moncloa, estarían malversando a caudales públicos. Antes hablábamos, irónicamente, de a qué podía ayudar Feijóo a esto. A esto, poniendo una contrademanda, convocando a los medios, bueno, pues el responsable jurídico del Partido Popular y demás. Y quería decir una cosa, si me permites irme a lo anterior. Antes, cuando don Juan estaba hablando del inicio de la pandemia y de que hay responsabilidades y demás. Y aquí es otra de las cuestiones que podía hacer esta brillante oposición. Yo simplemente pido cosas y le doy ideas. Artículo 149.16 de la Constitución. ¿Qué viene a decir ese artículo? Que el Estado se hará responsable de toda la administración pública o de impartir orden o tal, en caso de graves inundaciones, pandemias. Ahí es donde hay que pedir la responsabilidad, basándonos en el 149.6. En esos momentos, el gran responsable de dirigir toda la orquesta de la pandemia es el Estado. ¿Qué viene a decir ese artículo? ¿Qué viene a decir ese artículo? ¿Qué viene a decir ese artículo?